Hola, buenos días. Este lunes 22 nos toca de nuevo compartir tiempo juntos en un nuevo encuentro digital de expansión. Estaré encantado de estar con todos ustedes, contestarles todas las dudas que puedan tener sobre fondos de inversión, construcción de carteras, sabiendo que hay muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Tenemos la inflación, tiempos de interés, crecimiento... Seguro que hay muchas dudas acerca de fondos temáticos, fondos de venta fija, por supuesto, en el entorno actual, alternativos... Bueno, podemos pasar ahí varias horas encontrando respuestas juntos a algunas de estas preguntas. Y lo dicho, nos vemos este lunes, pasaremos la mañana interactuando y, como siempre os recuerdo, tratando de ser fieles cada uno a su perfil inversor. ¡Hasta pronto!